En la provincia de Jaén, que para mí, como saben ustedes, es un motivo siempre de satisfacción y de orgullo el poder estar como presidente del Gobierno de Andaluz en esta provincia a la que tanto valoro, tanto aprecio y tanto estimo. Saludo a la consejera de Salud y Familia, consumo, perdón, hemos cambiado de nominación, a la que evidentemente juegan también en casa hoy aquí en su provincia y le agradezco su trabajo y su esfuerzo. A los parlamentarios de la provincia de Jaén, que hoy nos acompaña, especialmente a Erich, que está con nosotros. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, querido Jesús, un placer también. A la corporación municipal y también quiero saludar a toda la corporación, el primer teniente alcalde, a todos los que hacéis posible este Gobierno local y a toda la corporación en su conjunto. Y también saludar a la Cámara de Comercio de Linares y a CETEMER, con los que he tenido una reunión más que interesante sobre, precisamente, proyectos para futuro de Linares, donde, sin duda alguna, vamos a encontrar puntos de encuentro, de colaboración y de apoyo, como ya hemos hecho en el pasado y vamos a seguir haciendo en el futuro. Bueno, estoy encantado de volver a visitar Linares. Es verdad que ya he venido muchas veces a Linares y, además, de volver a esta casa consistorial que tuve el honor de inaugurar hace ya tres años. Linares cuenta por primera vez con una alcaldesa y tengo que decir por primera vez porque en la historia de esta corporación municipal nunca había oído una mujer gestionando los intereses públicos locales. Y hoy tenemos la suerte de que así sea. Y, además, una alcaldesa que está comprometida con las preocupaciones de los linareses, que quiere dar un impulso a esta ciudad tras once meses en los que ha habido ahí un paréntesis y, para ello, se ha rodeado de un magnífico equipo de Gobierno que está permanentemente, tengo que decirlo, permanentemente trabajando. Y algo que me parece fundamental, ¿no?, escuchar a los ciudadanos. Creo que en todos los ámbitos públicos, ya sea el autonómico, el nacional, uno nunca debe perder la perspectiva de ese contacto directo, de ese aprendizaje continuo que uno tiene con los ciudadanos, especialmente en la calle. Pero si hay una institución que, por vocación, por cercanía, por proximidad, tiene que estar cerca de los vecinos, ese es el ayuntamiento. Y, por eso, eso es una garantía de éxito, escuchar, aprender, compartir, asumir la crítica, ese termómetro vivo que yo intento practicar todos los días y que, sin duda alguna, hace que se avance. El objetivo nosotros, el objetivo que creemos en común, Administración local y Administración autonómica, es que Linares avance. Ese es el objetivo que no hemos marcado. Y, para ello, tiene un máximo colaborador, en este caso, yo diría un máximo aliado, que es la Administración autonómica y el Gobierno de Andalucía. Linares ha estado entre las prioridades del Gobierno andaluz desde el primer día. Nadie podrá decir que quiere más o que quiere menos, que se puede hacer más cosas, menos, pero lo que nadie puede negar es que el Gobierno andaluz ha estado desde el primer día en esas ambiciones legítimas que tienen los linareses. Volvemos a visitar este ayuntamiento para conocer la situación actual de la ciudad, atender a sus necesidades y algo que me parece fundamental, que es estrechar lazos entre este ayuntamiento, su institución, su nueva alcaldesa, su nueva corporación y el Gobierno de Andalucía. Como he dicho antes, Linares ha sido y es una prioridad para el Gobierno andaluz. He visitado Linares en siete ocasiones. No hay ningún precedente de presidente autonómico en la historia autonómica de Andalucía que haya estado tantas veces en la ciudad de Linares, tantos encuentros que han sido intentos siempre que sean productivos y donde esa correa de transmisión de proyectos que se nos traen para que desde el Gobierno andaluz apoyemos y desde que ese impulso colectivo y común se lo podamos dar en ambas Administraciones. Y además vengo a Linares por vocación. O sea, no vengo porque me obligue nadie. He venido cuando no era presidente, cuando no había alcalde en Linares. He venido que lo hay. Siempre he estado en Linares y sí voy a estar porque en parte a esta ciudad le tengo mucha estima, mucho cariño y porque soy consciente del enorme potencial que tiene esta ciudad de presente y futuro. Tengo incluso marcado en la piel cosas que me han producido aquí en Linares. O sea, Linares está muy presente en mi propio cuerpo. Así que no me olvido nunca de ello. Y no me voy a cansar nunca de venir a Linares. Evidentemente, siempre que me tratéis bien y siempre que me invitéis. O sea, si no me invitáis será más difícil. Pero siempre estaré aquí. Nuestro objetivo es impulsar, revitalizar la economía y la sociedad. Y por eso pusimos en marcha en 2021 el plan Reacción Inmediata de Linares. Un plan global que abarca mejoras en las comunicaciones ferroviarias, fomento de la actividad empresarial, con más inversión y, por supuesto, también con más innovación. Y hace casi dos años celebramos aquí una reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, también algo que fue pionero, donde se aprobaron una batería de actuaciones en beneficio de esta ciudad. A continuación, detallaré algunas de las actuaciones en las que hemos ido trabajando y en las que vamos a seguir trabajando. Linares, una de ellas es la mejora de las comunicaciones. Sin duda alguna, hoy en día nadie puede competir si no tiene capacidad de comunicarse. Y, por tanto, vamos a intentar romper esos límites en la comunicación. Linares, por su situación geográfica, que es una situación geográfica estratégica, como conocéis, va a ser un polo de inversión y de crecimiento económico. Yo estoy convencido de ello. En 2019 finalizaron las obras del ramal ferroviario Linares-Badollano, por valor de más de 22 millones de euros, que estuvo 10 años de obra. Y estamos trabajando para conectar el ramal de la línea Madrid-Cádiz, que cuenta con una inversión, como también muchos conocéis, pero lo hago para los medios de comunicación, de 5,6 millones de euros. Y fomentará el transporte de mercancía. La conexión se llevará a cabo este año, año 2024. El proyecto se ha paralizado por requerimiento de ADIF. Hemos modificado el proyecto, tan como nos han solicitado, y ahora se está tramitando su ejecución. Al mismo tiempo, trabajamos en la conexión con el Parque Empresarial Santana, con la redacción del proyecto de construcción de la playa de vías, que tiene una inversión estimada, cuando se licite la obra, en torno a 7 millones de euros. En segundo lugar, queremos revitalizar el Parque Empresarial Santana, cosa de la que hemos hablado. Tenemos una oportunidad en ese parque y la vamos a aprovechar. En el 2021, la Junta de Andalucía, como también conoce, es un poco recordatorio, cedió los terrenos, cerrió al Ayuntamiento la gestión del terreno del Parque Empresarial Santana. Hemos destinado casi 6 millones y medio de euros, que incluyen obras de limpieza, obras de demolición, que los que habéis visitado lo habéis visto, como todos, que incluyen obras también, como digo, de construcción de nuevas naves. Este centro ocupará una superficie de 3.300 metros cuadrados y va a ser el espacio sobre el que pivote la transformación definitiva de lo que es el parque. Se trata de disponer de espacios fundamentales, tanto para los sectores industriales como tecnológicos. Asimismo, estamos dando respuesta a una demanda histórica también de los liranenses, la reforma global del recinto deportivo, que hoy he podido verla, yo no la había visto como había quedado el proyecto. Sus instalaciones deportivas cumplirán no solamente con los requisitos que la Real Federación de Fútbol nos pide, para que se puedan disputar partidos de fútbol en sus distintas categorías, sino que un proyecto de colaboración entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Linares, donde la Junta aportará 9,2 millones de euros y el Ayuntamiento de Linares aporta 2 millones de euros. El proyecto está elaborado, las obras se preparan para la licitación y comenzarán en el primer semestre del año 2024. Es verdad que nos gustaría que ya este proyecto estuviera en marcha, pero ha habido un parón y, como consecuencia de ese parón, pues hemos tenido que retomar y reactivar este proyecto. Pero es un proyecto que es una realidad, tiene sus recursos ya asignados y, por tanto, en este primer semestre empezamos ya. Hemos también destinado 6 millones de euros en mejorar el Hospital de Linares, urgencias, UCI, pediatría y material innovador. 2 millones en la nueva UCI, una de las mejores, tengo que decir, de toda Andalucía. Y seguimos trabajando en nuevos proyectos de futuro, vamos a dar cumplimiento a una reivindicación histórica, albergar en uno de los edificios de la antigua Escuela Politécnica, que ahora mismo saben que está en desuso, la unificación de los cinco juzgados. Se trata de un acuerdo histórico entre el Ayuntamiento de Linares, entre la universidad, en la que estamos también trabajando, y la Junta de Andalucía. Y seguiremos trabajando para desenterrar y seguir investigando el conjunto arqueológico de Cástulo Linares. Un conjunto arqueológico que va a ser, sin duda alguna, una fuente de atracción de visitantes y que vamos a recuperar por completo. Ya se han invertido un millón de euros en obras, acceso, infraestructura y mejora medioambiental, y vamos a seguir invirtiendo también en excavaciones. El Gobierno de Ausi, el Gobierno de la alcaldesa, desde que tomó posesión en junio de 2023, no ha parado de trabajar. Y eso es algo que me congratulo y que felicito y que te sigo animando a que sigas en ese ritmo. Ahora el Gobierno andaluz y el Gobierno municipal están en plena sintonía. Necesitamos alcaldes y alcaldesas como Ausi, con ímpetu, con ganas de cambiar las cosas y con ganas de colaborar, de cooperar, de hacer cosas juntos. Y ahora vamos de la mano para transformar Linares, para que se convierta en una ciudad que tiene que volver a ser una ciudad próspera, que genere empleo, bienestar para todos y cada uno de sus habitantes. Hemos tenido una reunión muy productiva para seguir avanzando, para seguir quitando obstáculos y para agilizar, en la medida de lo posible, los distintos proyectos que esta ciudad tiene en marcha. Termino ya. Y termino como empecé. En mi intervención he destacado las principales actuaciones de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta. Aunque hay muchas más que no he querido extenderme porque en ámbito educativo, cultural, pero dada la hora no quiero extenderme. Un compromiso total que está empezando a dar su fruto y que este año será absolutamente clave para la finalización de muchas de esas actuaciones. Que los ciudadanos y los vecinos no piensen que fueron promesas electorales, sino que son compromisos que se han adquirido y se van a materializar en los próximos meses. Linares está llamada a ser uno de los polos de inversión y de crecimiento. Necesitamos Linares. Y lo digo de una manera honesta. O sea, Andalucía necesita Linares igual que la provincia de Jaén necesita Linares. Necesita de vuestro talento, de vuestro ímpetu, de vuestra trayectoria industrial, de vuestra capacidad, de vuestra resiliencia que habéis conseguido, a pesar de las enormes dificultades de los años 90, siglo XXI, con esa desindustrialización, con esos proyectos nunca acabados, pero habéis conseguido reinventaros una y mil veces. Confiamos en Linares, confiamos en su talento, en su potencialidad y necesitamos una Linares fuerte, dentro de una Jaén fuerte y dentro de una Andalucía fuerte. Y estoy convencido, Auxi, que junto con la sociedad civil, representada también aquí, de la mano, y junto con este equipazo que tiene, estoy convencido que esos objetivos lo vamos a conseguir. Así que, enhorabuena, problemas siempre hay, la vida está cargada de problemas y el que crea que la vida es un paseo, es que es muy joven todavía y no lo sabe, pero la vida son problemas que uno tiene que esquivar, son decisiones, son, en definitiva, afrontar los momentos, pero lo que tenemos claro es que enfrentar un problema siempre vamos a poner una solución. Así que, muchas gracias y espero que me sigáis recibiendo con la misma amabilidad para que podamos seguir trabajando y bendito sea este agua que está cayendo ahora mismo en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!